Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Scourge, el LG 26 de la línea Legends de Takara Tomy. Y déjenme decirles que es fantástico. Me quedé muy contento de haberlo adquirido, estaba bien, estaba muy satisfecho de tener al Scourge de Hasbro. Pero cuando tienes este en mano y lo sientes y lo tocas, lo manipulas, lo transformas, déjenme decirles que es una delicia. Si, el de Hasbro puedo decir que está bien hasta ahí, pero este está fantástico. Ahorita les voy a mostrar. Bueno, pues ya vieron que trae casi los mismos esquemas de colores. Con algunas diferencias que se asemejan más a la animación que vimos en la película. No, desde la película. Sí, desde la película. Y pues yo creo que no voy a ser el único que tenga a este de Scourge, al de Takara y al de Hasbro, pues lo dejemos enrelegado como un sweep. Bueno, vamos a traer a cámara aquí el otro, para que vean la diferencia. Claramente ahí pueden ver el esquema de colores. Lo atractivo de este es que pues tiene toques de pintura en metálico, en varias partes, en algunas partes, detalles de metal, como lo que parece ser un sticker, que si mal no recuerdo el G1 lo traía, el juguete. Y la cara, pero hasta ahí realmente alguien por ahí decía que había quedado fascinado con el plástico este, que es como brillosito, que trae así como chispitas mezcladas en el plástico. Y créanme que siento a este el de Hasbro como si fuera corriente así. Pero bueno, es mi percepción. Y pues ya lo veremos en modo transformado. Al igual que este el otro, el de Hasbro, pues trae a su Micro Master. En este caso estoy notando que los, este, si no me estoy equivocando, no tienen nombre. Esto solo los menciona como Micro Masters. Y pues de una vez vamos a ver el detalle. Está muy, está muy borroso así como lo ven. Ahí está enfocado ya. Y si se dan cuenta, pues tiene, se ve limpio todo. La cara, ojos y como cubrebocas o la parte de la cara, los ojos rojos y la cara pues blanca, ¿no? Al igual que los brazos, pues es otro esquema de color. Pero se ve muy bien. Este. La transformación, me la voy a saltar, pero debo señalar que prácticamente todas, todas las articulaciones están rígidas. No están duras, están rígidas y pues hasta en eso tiene, tuvo mejor este, cuidado, tacar a Tommy de supervisar. Supongo, este, la calidad de estos. Bueno, vamos a, a transformar este cuate. Y por último, le ponemos la cabeza. Y queda listo. Vamos a poner aquí el arma como me gusta a mí. Para que se tape ese hueco. Pues ahí lo tenemos, amigos y amigas. Y pues ahí estamos viendo claramente el esquema de colores que es muy diferente al de Hasbro. Empezando, pues desde las rodillas, todos los muslos, los puños. Aquí el detalle en el antebrazo, aquí arriba del codo, la cara, la cara también es este, de otra, pues tiene otro esquema de color. Ahorita voy a hacer el acercamiento. Aquí en el abdomen y también aquí el detalle de las alas, que es oscuro por dentro. Pues el de Hasbro es diferente, ¿no? El, no sé si ya lo mencioné hace rato, el, este no es tan azul, no es blanco. Pero es un azul muy tenue y este es un, es más oscuro que este. Es más, se nota mucho más, ¿no? Este, este azul. Ahora sí vamos a hacer un acercamiento. Porque no quiero que se vayan a perder este detalle. Ahí está. El, el bigote, pues lo tiene oscuro. No es un solo color como el de, el de Hasbro, que es toda la cara metálica y los ojos rojos. No, este tiene ese esquema. Ah, y al tener los brazos del Micro Master de otro color, pues hace ver la cara más delgada, ¿no? Siendo que el de Hasbro, pues, este, pues ya lo conocen. Es, se ve como, no se ve cabezón. Solamente se ve más grande la cabeza. Pero, eh, estoy muchísimo más satisfecho con este cuate. El, el color, si ya lo notaron, pues es mate, no brilla, no tiene brillos como el plástico del, del de Hasbro. Y los colores, pues, son más vivos, ¿no? A mí visualmente me, me agradó muchísimo más. Ah, y creo que si van a querer un Scorch bien hecho, esta es la, la opción. Eh, y pues este lo vamos a dejar de, de este, de sweep. Aquí vamos a, a meter a Galvatron. Eh, ahí para, para la foto de la familia. Así que, pues, háganse del suyo. No se van a arrepentir para nada. Eh, vale la pena. Eh, y pues, es todo por el momento. Yo soy Trooper y este es, eh, Scorch LG 23 de Takara Tomy. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Chau. 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 Chau.